Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que lindo la hora que ver el video Hoy salimos a este parque, vamos a ver que sorpresa nos tiene A ver que podemos rescatar de aquí, de esta linda zona Ok, les vamos a darle, miren la primer marca, nos vengo nuevamente El día de hoy nos acompañan nuestros compañeros Daniel Y el buen Luis nuevamente anda por acá Excelente, traemos uno Tenemos la primer marca, no habíamos sacado nada más que por las usuras Y esta es la primer marjita, es una monedita de 5 pesos por 11 Ok camaradas, continuamos Una nueva señal, de este hoyo, ven lo que votó Acá votó Esta es una medallita, pero es del timonio Dice, es por, no sé qué Aquí trae unas letras Ahí se alcanza una vez Ahí está Y acá no sé quién traiga Después lo limpiamos y ya vemos de qué se trata Ok amigos, continuamos ¿Cómo estás ciudadano del mundo? Yo muy feliz de volverte a saludar en este mes que estamos iniciando Y quiero iniciarlo, aunque ya hubo otras cositas que presenté anteriormente Ahora quiero dedicarme a las recomendaciones Porque hace mucho que ya no las hacía Y a mis amigos queridos, pues yo siempre me gusta apoyarlos, me gusta recomendarlos Y te traigo unas recomendaciones primaverales muy hermosas En donde vas a encontrar canales dedicados a... Ahora tenemos otra nueva marca En este hoyo, otra nueva moneda Y esta es por lo que se ve Un... Benito Juárez Por el tamaño César Un Benito Juárez Ok, continuamos Amigos, tenemos otra nueva marca Y aquí, motó, acá abajo La primera de Venoceno Carranza La de 100 pesos Ok, continuamos ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pasar por la Historia Este es el nuevo video de Pasar por la Historia De este hoyo que acabo de hacer y aventar la izquierda hasta acá Y hasta por acá, motó la moneda de Un mil pesos de Sol Juana Primera del día O sea, nada más han salido una Sol Juana Y la de 100 pesos de Venoceno Carranza No han salido muchas monedas Ok, continuamos Una nueva marca De este hoyo Motó Esto Un anillito Ahí dejó su marketing Vamos a ver de qué es Y parece que es de Cobre Sí Es de cobre Ok, pero ya Tenemos un anillito más a la colección Ok, continuamos Estoy aquí con mi cafecito Ustedes ya fueron por su café Pues vayan corriendo Yo los espero aquí Mientras Suscríbanse Denle un like Al final del video Pues dejen su comentario Y qué opinan de este tema Que les voy a tratar El día de hoy Ayer mis amigas Y mis amigos Fue el Día Internacional de la Mujer Esto se celebra desde 1975 La ONU lo oficializa Para esa fecha Pero el día de hoy En México Sucede algo muy peculiar Se hizo un paro Donde todas las mujeres No iban a tener ciertas actividades Las que pudieran Iban a ir a trabajar No íbamos a salir a comprar Esto con el fin De que los hombres Nos extrañen Tenemos una nueva marca De este hoyo Que apenas empezamos a hacer Miren Ahí está Esta es una de Una de 500 pesos De madero Ahí se me alcanza A ver la madera Ok camaradas Continuamos Tenemos otra marca Otra nueva moneda Mirenla Esta que va aquí Ahí está su marca Esta es una de Igual Otro Madero Vamos a alcanzar El marquete Si le dio un llegue Ok Continuamos Primero dos Bueno bandidos Otro día más detección En el río Está bastante crecido Esperemos que baje un poquito más Ya lo tenemos a Pablo detectando Acá en la primera canaleta Karen está Ya entrando también Ya tuvo una primera señal Así que bueno Esperemos que tengamos suerte Y la cámara Dando nuevamente otra Marca De ese hoyo Vean Una linda y hermosa llavecita Esta casi a punto El caso del terrón Una llavecita de Me imagino que de algún alajero Pero ahí está Son bonitas Estos tipos de llavecitas Por ahí vienen Por ahí vienen huecas Por el trueno Después la ligeremos Y vemos Si trae algo marcado Vale Continuamos Tenemos una nueva marca Pero esta marca Veanla Aquí Botó hasta acá Vean lo que apareció Debo jalar Como viene A ver si vamos a desarmar No, ya está desarmando Pero vean No Ahí está Un lindo y hermoso anillo Y este puede ser Que sea el de La colaboración Vamos a sacarlo De aquí De ese Ahí está Pues si tiene buen peso Hay que ver De que es Pues si es de plata O O de que otro material Puede ser ¿No te amigos? O sea Salí un buen anillo De aquí De aquí se rompió Y está rompiendo De aquí abajo Pues bueno Anillo es anillo Como dijo mi buen amigo Joshua Ok Continuamos Iniciándose Hoy me decía Alguien Soy nuevo en esto Y quiero que me apoye Y vean mis videos Y yo estaré siguiendo el hotel Si con mucho gusto Me gusta hacer eso Entonces Yo de entrada Puse Viajeros de la historia ¿Sabe por qué? Porque Creí Que lo que yo encuentre Tiene su historia Aún un cabo Y amigos Tenemos otra nueva marca Y vean lo que apareció Luego Una de 10 pesos Ok Primera de De 10 De pesos Y aquí está ahí Este El águila La normal Ok Continuamos camaradas Ya va saliendo Para la Para la coca O para la torta Lo primero que se junte Ok Continuamos Una nueva marca De este microollito Vean lo que salió Una micro medallita O un pelito de arete Ahí trae su grabadito Así que van a salir Un grabadito Muy bueno Voy a hacer algo Más interesante Hay que continuar Ok Continuamos Con el libro Mera vez ¡Ah! 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 ¿No? De esta nueva marca Veste hoyo De luz de pequeña Vigurita Ven se lleva así porque está ahí letras debe de ir así porque está ahí arriba una G y una M debe haber sido algún pin aquí está ahí un poquito de soladura todavía pero bueno camaradas vamos a continuarles y dejar que después se les muestre ya con técnica una nueva marca de este hoyito salió esta pieza y esta así como la estoy viendo puede ser un tanque de plomo pero hay que limpiarlo pero tiene la pinta de un tanquecito de plomo acá iría el cañón este es lo de las orugas acá está en la otra acá está en la otra parte esto es un tanquecito de guerra ok, continuamos este proceso es un poco tardado chicas, hay que esperar y ser paciente porque como se necesitan muchas colores de gelatina hay que pues tener paciencia vamos a meter las gelatinas a la mesa del refrigerador esperamos media hora las sacamos y ahora sí las terminamos tenemos una nueva marca de este hoyito también esta pieza que está por acá veanla no sé que sea pero aquí trae unos ganchitos de acción de limpiarla para ver de que se trata ¿sale? ahí estamos eso empieza una linda y hermosa pluma un cera doradita en su momento pero aquí sale una plumita ¿qué marca sería? ¿quién sabe? pero hay que revisar que este material puede ser porque puede ser buena ahí estamos compañeros continuamos saludos amigos ¿cómo están por acá? DJT con un nuevo video para ti hoy les voy a hablar les voy a hablar un poco de cómo van a dar suscriptores cómo usted puede elevar los números de su canal es que varios amigos me han pedido cuáles son mis consejos cómo los puedo ayudar y humildemente voy a tratar de decirles cuáles son los métodos que los sigo las técnicas si se puede decir que los sigo para tratar de ganar suscriptores fieles firmes que cuando vengan que se me vayan aquí acabo de sacar esta pluma de aquí de este lado pero ven acabo de pasar otra vez el vector me volvió a sanar me volvió a sanar por este pedacito de cobre es de los zapones y vean o sea que aquí perdieron las dos plumas están las dos plumas vean pues bueno ya tenemos el juego de plumas para escribir se ve que tienen un buen ratito aquí pero van a haber tenido algún baño de oro porque todavía se ve un poquito más más casqueada que esta pues bueno camaradas ahí salió salió algo bonito ok continuamos tenemos una nueva marca de este hoyo botón hasta acá un botoncito ahí está va a ser de antimonio o de aluminio pero ya salió una piecita más ok amigos continuamos estamos aquí les voy a mostrar a dónde estamos en una sala de grabación esto se va a transmitir en face y creo que en youtube estamos aquí estamos aquí estamos en la televisora ¿cómo se llama? nur nur es la televisora es el foro pequeño forrito y esto es lo que acuérdense que lo que sale hoy son piezas que ya había sacado anteriormente ya nos vamos a escuchar con mi compañero también acá está mi buen amigo Pabel saludos a todos igual acá mi camarada y buen amigo saludos cachetones y cachetonas y que se suscriban a donde suscríbanse a nuestros canales recuperación metálica M. Ortiz y canal la vida de León Pabel Várquez ok y acá tenemos a nuestro buen amigo que tal amigos como están mi nombre es Daniel Martínez de Buscando Tesoros y Reliquias México y también soy de Detección Azteca bienvenidos espero que les guste el programa ok esto es lo que se va a transmitir ahora aquí compañeros amigas también de youtube esto es lo que se va a tratar este tema ¿no? de que es la detección y que es lo que se va encontrando espero les guste y vean lo que se van encontrando en las diferentes salidas miren este botón botones coloniales enchuladas de botones monedas casquillos escopeta este yo creo que es un botón viejito para el tipo de tren caos coloniales todo lo que va saliendo una bala de cabuzas de ser porque está muy grande si vean y estas son las herramientas que vamos ocupando que ven y el carrito que no puede faltar vamos a ver que que no puede faltar un teléfono que salió todo desartalado si es todo lo que nos vamos encontrando en los vicentes parques o en los vicentes zonas una herradura esta ahora de caballo fuera de poni de burro o de poni de poni ya de vestido está muy chiquita muy chiquita esta piecita la sacó mi compañero en un parque donde lo llevé es una piecita de oro y acá yo tengo ya mis delfines también son de mis delfines de oro piezas coloniales todo lo que te pongo bueno amigos espero que les guste y después vean tenemos aquí las piezas ya listas ya preparadas ya limpias después de que vamos a la entrevista de nuestra buena amiga de Elipse ahí les voy a dejar después un link por ahí para que la vayan y visiten y vean la entrevista completa lo que es este el tema del detectorismo bueno pues salió en esta ocasión una de mil pesos cuatro de quinientos salieron once de venezolano Carranza cuatro de Juárez ocho de Guadalupe Victoria ocho de cinco pesos bronce dos cuauhtémoc chiquitos una cabeza almeca de veinte centavos un madero de veinte centavos salieron tres, seis, nueve, doce trece trece y cacho porque esta movida son de la zona Josefa de las medianas tres Josefa chiquitas de las monedas actuales salieron dos de a diez salieron siete de cinco centavos cinco de veinte centavos una de dos pesos y salieron también una ficha de maquinita ahí está hay un duende ahí enfrente también salieron monedas más viejas salieron estas dos bueno estas cuatro dos centavitos monograma un centavo americano y un centavito de trigo también salieron más cosas salieron las ojivas de cuarenta y cinco treinta y ocho nueve milímetros y una de calera de veinte cinco un tanque de guerra pedacería de plomo pedacería de de cobre de antimonio de aluminio las llaves también salieron estas piecitas son estas para este será un puntero de los láser que traen los niños esta piecita es de una para enfriar las llantas esta como medallita es una laminita las plumas ya están aquí las dos plumas ya las limpie bastante bien salieron muy bonitas se les quitó todo el óxido son americanas este es el repuesto por aquí a ver si alcanza a ver el nombre entonces lo voy a poner permítanme abrigadito dejo buscarlo el nombre es este a ver si alcanza a ver pero aquí está el nombre de la marca son americanas estas dos también salieron botones de aluminio este es de plástico pero alrededor es de cobre un arete esta era una medallita aquí traía algo pero se les cayeron a los dos lo que llevaban salieron la cruz ya ven que salió toda doblada ya la enderezamos la acabo apenas de enderezar veanla todavía trae ahí sus que no la pude limpiar bien por dentro pero ya está aquí ya planita ya la enderezamos le dimos sus martillazos para que se enderezara salió esta medallita que es de imagen que alguna primera comunión si del otro lado nada más dice ruega por nosotros ya está mucha comida de cobre con alma de antimonio si es esta salió esta no sé si es una medallita o una parte de una dente porque ahí dice acuario la parte de ahí en frente salió la llavecita esta chiquita una micro llavecita vean de que tamaño es para que se den una idea es una moneda de 10 casi del mismo tamaño si una llavecita pero es de bronce son de las de algún alajero de estas salió también este anillito de cobre si también se me estaba olvidando esta monedita es una de de Guatemala para 10 centavos de quexal pero esta si es que es realmente lo que dice está ahí en la leyenda que dice 0720 si o sea que trae plata y la mejor pieza pues fue el anillo ya lo limpie ahí se puede saber si aquí está todo lo que dice ahí está ahí está el técnico en electrónica sus logotipos de ambos lados ahí está ahí está eso fue todo lo que salió de esta ocasión amigos espero que les guste y les voy a compartir el like de donde de la entrevista de ahí de nuestros amigos Elipse de la televisora Elipse si les gusta vayan a visitarlo y compartan esa información ahí se los encargo mucho bueno pues cuídense mucho y nos vemos en la siguiente salida hasta luego de la televisora lejos y nos vemos en la siguiente salida Gracias.